La mentira José Rosas Moreno Reposando a la sombra de una encina estaba una gallina, pero vino a turbarle su contento una bellota que cayó madura desprendida del árbol por el viento. Al punto la gallina presurosa, como era por costumbre mentirosa, a la caza y gallinero entero alborotó, exclamando —¡Venid! ¿Por qué me muero? —¿Qué tiene usted? ¿Qué siente? —le preguntó una polla con mucho pendiente. —¡Ay! ¡Ay! —le contestó con voz doliente y con convulsiones fingiendo aquella gallina. —Estaba yo durmiendo descuidada y me aplastó una rama malhadada que arrancaron los vientos a una encina. —¡Ay! ¡Y mis hijos! ¡Ay Dios! ¡Vanos desvelos! ¡Ay! 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 —¡Ay vecina! ¡Le recomiendo a usted a mis polluelos! —¡Ay! ¡Ay no! ¡Morirá! ¡Morirá pobre animal! ¡Voy a poner término a su sufrimiento! —Llena de susto entonces, la infeliz gallina repetía —¡Señora! ¡Yo mentía! ¡No ha habido rama tal! ¡Todo es un cuento! ¡Ande! ¡Baje el cuchillo ya! —¡Pero la dueña no la entendía! ¡Y tomándola al fin con mano fuerte! ¡Allí sin vacilar! ¡Y enfrente de todo el gallinero le dio la muerte! —¡Moraleja! —¡Una leve mentira! ¡Un leve engaño! ¡Siempre causan un daño! —¡Hay del que la mentira amar se atreve! ¡Pues no hay ni puede haber mentira leve! Fin de la lectura Voz del Audio Guadalupe Monroy Para Gire compartiendo lecturas.blogspot.mx L— —Gre compartido de hispanos por su democracia —Gre compartidoestas —Caseo — — — — — Gracias.